Quédate en candela, quédate en castigo, quédate en candela, azúcar, quédate en castigo. Dios mío, aquí uno se puede endulzar la vida, enseguida viene a poesía. América TV, que ahora es mi network y ya te veo, y si no te veo no lo creo, me haces el pio azúcar. Disculpe, jefe, pero no tiene que acreditar, jefe, a cualquiera se le va un azúcar, bueno, está bien sal. No, no quise decir que usted... Un momentito, jefe, un momentito. Me cago con suelda que canta y lo pude, pero que hombre, este hombre desde que perdió el mundial de los argentinos, está que tal quien se lo dispare. ¿Qué? Culpa del piojo ese, de la... No, yo no dije piojo. Pulga. Bueno, es lo mismo, es un bicho dado el Messi, o es una pulga, o... No, pero no me hable así. Está bien. El próximo mundial lo ganarán. A ver, dígame, por supuesto, claro que en inglés, dígame lo lowly, lowly. A ver, good... Mensaje... For... Very good body, everybody. Everybody. Ok. No se preocupe, yo tengo clarito. Como usted diga, jefe, a sus órdenes jefe, a su jefe, salúdenme a la pulga. A el piojo. Insoportable es. A ver, good es bueno. Mmm... Besa... Besa... Sh... 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 Esto es masaje. Masaje for everybody, para todos los cuerpos. Ay, ya entendí. Ya entendí clarito. Un buen masaje para el mejor cuerpo. Bueno, pues si no tengo que decidir yo, lástima que yo no vengo. Ven y cómeme. Nena, lo que yo quiero es tenerte. Ven. Y dice a Vladimir Escudero. Mami, yo lo que yo quiero es cómeme. Te tengo que... Suéltame, Vladimir Escudero. Suéltame, suéltame, Vladimir Escudero, que me suelte este hijo. Estoy harta de lo mismo. Suéltame ya. Ya te solté, ya te solté. Mira, me tienes agarrado por el pulgo. Falta de desespero, hombre de montaje. A ti te cogió a oriental y te volvió loco. Jamás ese hombre pudo estar conmigo. Jamás. Jamás. Me gusta bailar conga así, mira. Deja la gracia. Él no es la mala persona, fíjate. ¿Y por qué hora? Porque me daba unas entradas de golpe. Pero no me importa. Nunca, nunca estuve con él. Atiéndeme lo que te voy a decir, Vladimir Escudero. Yo sé que tú después estarías descalificado. Pero el jefe dijo que todos actores. Que había que hacer una prueba. Porque al que tuviera mejor cuerpo, le iban a dar un masaje. Ya tú sabes. Así que quítate la camisa. Ay, yo no me dejo de quitar ninguna camisa, Nancy. Tienes que quitarte la camisa porque tengo que medirte el cuerpo. No me vas a medir nadie. Voy para el estudio. ¿A dónde tú vas? Oye, a mí no me hace falta ningún masaje. ¿Qué te tienes que quitar la camisa? No me voy a quitar, Nacho. Pues si no te la quita lo entro. ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Dime la camisa. Nada. ¡Dije la camisa! No el pantalón. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, está secando ahí la cosita! Déjame... A ver, ya voy para el estudio. ¿A dónde tú vas? También hay que medirte. ¿En qué? Ya tú te terminaste de poner toda la silicona que te ibas a poner en ese cuerpo, Sahari. Todavía me falta. ¿Dónde? ¿El benbo o en la benba? En el de arriba. En la benba de arriba. Bueno, como es de cuerpo, no de cara, quítate las ropas que hay que medirte. Y mira, Vladimir, ¿de qué acá te dudes? Yo estoy para estar midiendo mujeres. Déjame agarrar la lista. Vladimir, ¿cómo se mueve esa jada, Vladimir? Así, mira. ¡Ay, qué falta de ese... Muchacha, papá. ¡Ey, buenas noches! Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hola, hola, hola. ¿A ver tú vas, papi? ¿Cómo que parado? Perdóname, mi amor, yo soy una excepcionista. No me hubiera tenido el gusto. Mucho gusto, gusto, un placer. Este es nuevo. Ah, sí, yo soy nuevo. Este es un segmento nuevo. Esto está encendido. ¿Se llama Coe? Esto está encendido. Esto está encendido. ¿Eso está encendido? Incendida que yo te voy a dar si te cojo un chaco. Atiende, venga acá. Atiéndeme, mi vida. Mira, el problema es que estamos haciendo... ¿Cuál es el problema? Ningún. ¿El problema es usted? No, yo no tengo ningún problema, no te asustes. Estamos haciendo... Ah, ajá. Es una cosa que eso, porque el mejor cuerpo se lleva un masaje. Pero, ¿qué masaje? Y entonces yo te voy a dar un masaje. No, mire, mire, mire. Vamos aparte. Usted y yo, nos vamos aparte, en el baño. Y ahí yo me quito la ropa con usted. Si quieres ir al baño conmigo, pues vamos a ver. ¡Oye, Nancy! ¿Qué cosa es? Yo me lo ofrecio él, le da pena. Tienes que quitarte la ropa aquí. Es más, es más, que te la quita. Yo tampoco me voy a quitar ninguna ropa. Tienes que quitar la ropa. Y voy para dentro. Oye, esto, ¿tú qué cosa es? No sé quitar la ropa. No, no tengo que ver nada con esto. ¿Pero qué es este relajo que armaron aquí en el blog y en el canal? ¿Pero qué pasa? Ningún relajo. ¿La señora? Yo te mando una orden. No, pero tú también. Hay que ver de las dos. Después por la gente, porque es mejor... ¡Pari, te vi! Oye, esto lo estás mandando... ¡No, no pases! ¡Ocampa! ¡Ocampa, oriental! ¡Vieja loca! Oye, qué descadao tú eres después que me propusiste hacerme la moda en el baño. Mírame el favor, muchacho. Oye, yo te digo a ti que son unos fantas de respeto todos. Ese muchacho casi que me empuja para el baño. ¿Ya? ¿Ya me? ¿Y qué es este camino ese? Me dijo, no, vámonos para el baño, mami. Yo te digo a ti que vaya. Lo que vete en este canal. ¿Y por qué no mandaste para adentro? Tú te haces responsable. No, porque tenemos el programa de televisión. Me da mucha pena decirte que con ese cuerpo no vas a coger para nada. ¿El cuerpo de qué? Porque el cuerpo es el cuarto de pollo que tú tienes. Aló. Sí, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo le va? Sí. No te entraron. Lo que pasa es que llegaron para eso del masaje, el mejor cuerpo del... Explícale. Que los tengo ya medidos, mami. El mensaje. El mensaje. Sí, a las nueve de la mañana. Yo le digo. No, me dijo que era hoy. Bueno, saludos a la familia. Sí. Amiguita de... Ok. Eh... No era masaje. El mensaje para el cuerpo técnico y artoral de positivismo y energía y buena onda. Nueve de la mañana. ¿Yo? Human Resources. ¿Me va a dar masaje? Se están acusando de harassment. ¡No, yo no arrané a nadie! ¡Estás en candela! No, sin candela estás tú, flaca, grulla, cuarto de pollo, pincho de hielo, ¡chivatela! Ayer yo pensaba que no va a quedar en Cuba la chivatería, que duda, que lo que dure es la vida de una recenja.